Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí, pero usa lo pa' antiamor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mi que está baquea, eh Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve si yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la soca, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen oces, de contacto tiene oces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la vengo la bretezo Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Si pa' dame Dímelo, va a volver Bad Bunny Pa' ti no quiere Me sigue La presión Jeyco, Jeyco el 3 Jeyco, Jeyco el 3 Jeyco, Jeyco el 3 Bad Bunny Na 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 Bad Bunny J Balvin Bad Bunny Jeyco el 3 Bad Bunny Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sigue Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis 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 Tú sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes hookeado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gátalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres Will and the motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto De septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones Lo que digan tu amiga Ya yo me interese Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a dónde te doy Y a dónde te doy A dónde te pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Ya como te vino Las libras de Mari Ya estás bien sueltas Ya desde esta party Tomando el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Ella no se conforma con pequeños logros No, 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 no A ella le gustan mayores Con Bad Bunny aquí está Mi amiga, partner in crime Becky G A mí me gusta Que me traten como dama Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos los delitos Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años Y más A mí me gustan mayores De eso que llaman señores De lo que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Caballero con un caballero Caballero con veintiuno A mí me gustan más A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Deje de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Y prefiero un tipo Deje de la talla A mí me gustan Me gustan mayores De eso que llaman señores De lo que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca 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 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos píes Iba y vaya a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy haya vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy haya vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y juguerte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el rol No nos bailaba 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo les hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol del acelerador Me vayas sin freno y pierdes el control Nada más veremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese salito lindo Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame Con ese salito lindo Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que dónde la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Al menos dame un perreíto mojón Al menos dame un perreíto mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tu y te aquí pa' entonar Yeah Salió de roce a to' la' Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en to' la' Ey, ey, uno prendido y el otro está enrola' Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir crío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja los conchulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fue el show Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey, todo perdido y ahora anda en to' lao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Mami, bro, se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, si no de noy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, si por vida No, 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 no No, 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 no Don Bonito So nice to see you Welcome to Carbone Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego beta, pendej, pues llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco J'avais 20 ans, je caressé le temps Y joué de la vie, me demandó de l'amour Y yo vivré la nuit, senté sur los ojos que fuyeron el temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con DiCaprio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, don Veno de los Beatles Yo le mando a mis nietos cuando muero le pudejarse en terreno A todas mis doñas, a los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendej, pues llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Pleno pelé La femme et la ta ment Nunca J'avais 20 ans Je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Intensés par decir en el Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 ¡Gracias por la bendición! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a disfrutar! ¿Vamos a disfrutar? ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Cantos a ver! ¡Estoy bien! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Vamos a ir al club! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Maybe! ¡Mira este! ¡Mira Nene! ¡Así que lámame la bien! ¡Que vamos a salir esta noche! ¡Tú eres una bellaca! ¡Yo soy un bellaco! ¡Eso es lo que nos une! ¡Ella sabe que está buenota! ¡Y no la presumen! ¡Si yo fuera tu gato! ¡Subieron las fotos los viernes y los lunas! ¡Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás! ¡Que tú estás! ¡Contigo tengo que apretar! ¡Y en la calle ando suelto pero por ti me quito! ¡Si tú me lo pides yo me porto bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú no eres bebecito! ¡Tú eres bebecito! ¡Tú eres bebecito! ¡Frikito! Una más se te nota le gustan los trillos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota ¡Ay! ¡Wow! Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B ¡Uff! Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha ese no sé bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites y te levites Dale pa' la escondite No te me ariques Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankkeando A ver si coincido ¡Ay! Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo ¡Ay! Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa ¡Ay! Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás Que tú estás ¡Ay! Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Que yo me porto bonito ¡Ay! 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 ¡Ay!